Ya saben que ante situaciones que los juzgados consideran que son factores de riesgo y que conlleven la condición de retirada de la custodia por parte de los padres y su internamiento en centros u otras medidas, es una labor muy compleja que hace esta unidad escrita y el número de menores retirados ha sido de 391 en el año 23 respecto a los 340 del año pasado. En cuanto a retirada de menores ha habido 302 actuaciones respecto a 296. Lógicamente el número de menores retirados es más elevado porque cuando uno hace una actuación puede ser dos o tres menores en alguna ocasión, de ahí que la cifra entre el número de retiradas y el número de menores retirados sea distinto.